Buenas tardes, a continuación vamos a describir un tema muy importante en la química general que se relaciona con lo que son las propiedades coligativas Las propiedades coligativas, estas se relacionan a las propiedades de las soluciones o sea aquellas que son de una mezcla de un soluto más un solvente de tal manera que estas propiedades que tienen una concentración determinada de soluto no guardan relación con el tamaño ni con otra propiedad del soluto O sea, las propiedades coligativas son independientes de la naturaleza del soluto como si lo son las llamadas propiedades constitutivas Las propiedades constitutivas dependen de la naturaleza del soluto tales como la densidad, la viscosidad y la conductividad eléctrica Por el contrario, las propiedades coligativas, estas no tienen ninguna relación con el tamaño ni con otra propiedad del soluto Entre las propiedades coligativas podemos citar las siguientes Una es el descenso de la presión de vapor del disolvente Otra es la elevación ebulloscópica de la solución que estemos observando o que estemos tratando La otra propiedad es el descenso creoscópico Y la cuarta propiedad coligativa importante que es la presión de osmótica Propiedad que es muy importante en los sistemas biológicos Una de las propiedades muy importantes que ocurren en las soluciones es la propiedad coligativa relacionada con el descenso de la presión de vapor ¿Qué sucede? Como vemos en esta gráfica En esta gráfica observamos que tenemos dos curvas Una curva que va en una línea verde y otra curva que va en línea roja Si nosotros nos situamos y miramos en la curva A la presión atmosférica de una atmósfera Vemos que el intercepto de la temperatura correspondiente al punto de ebullición del solvente Que se corta con la línea en rojo Vemos que esa temperatura del solvente, digamos el agua Sabemos nosotros que el agua tiene un punto de ebullición A una presión atmosférica de una atmósfera de 100 grados centígrados Si nosotros tenemos que el agua contiene un soluto O sea, tenemos finalmente una solución Observamos una elevación en la presión de vapor Que eso se va a traducir en una elevación del punto de ebullición de la solución O sea, que tenemos nosotros que las soluciones en general Soluciones acuosas tienen un punto de ebullición mayor Que el agua que contiene el soluto Si miramos al lado izquierdo de la gráfica Vemos la otra situación Vemos que la línea roja en el punto justamente que se interceptan las tres líneas Que separan la zona sólida, líquida y gaseosa Vemos nosotros que en ese punto triple justamente ahí Para el caso del agua tendría un punto de fusión o de congelación Que estaría alrededor de los 0 grados centígrados Pero que sucede Que si tenemos una solución representada en este gráfico por la línea en verde Vemos que el punto de fusión de la solución es inferior a 0 grados centígrados O sea, que se presenta un descenso en el punto de fusión Debido a un descenso de la presión de vapor de la solución que contiene ese soluto La ley de Raúl ¿Qué es la ley de Raúl? La ley de Raúl dentro de las propiedades coligativas Establece que la presión de vapor de una solución Es igual a la fracción molar del disolvente Multiplicado por la presión de vapor del solvente Aquí tenemos que hacer una definición que es muy importante Que es la molalidad ¿Qué es la molalidad? La molalidad es igual al número de moles por kilogramos de solvente O sea, que si nosotros en este caso Tenemos una molalidad de 0.4 moles de soluto En mil gramos de agua O sea, un kilo de agua Se tiene una solución que es 0.4 molal Por consiguiente A partir de este dato Nosotros podríamos calcular El número de moles de soluto Y el número de moles totales Y tenemos entonces Que la fracción molar del soluto Es igual al número de moles de soluto Dividido por el número de mols totales Recordemos que las moles de soluto Es igual al número de gramos de solutos Divididos por su peso molecular Y el número de mols totales Es igual a las moles de soluto Más las moles del disolvente En este caso el agua Por consiguiente La fracción molar del solvente Va a ser igual a 1 Menos la fracción molar del soluto Esto es importante Porque a partir de este dato Que conocemos nosotros La fracción molar del solvente 1 menos la fracción molar del soluto La reemplazamos en la ecuación de arriba Y podemos decir que la presión de vapor De la solución Es igual a la fracción molar del solvente Multiplicada por la presión de vapor del solvente Del solvente puro en este caso Aquí vemos al lado derecho Una gráfica donde vemos las variaciones De una mezcla En este caso de dos sustancias Una A y una B Que tienen sus diferentes presiones de vapor P A y P sub A Más P sub B Presión total Y tenemos como varían A través cuando la fracción molar Molar de A Va 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 Hasta un valor de 0 Al lado Al lado derecho Y la fracción molar de B Por el contrario Aumenta Aumenta de derecha a izquierda Va de un valor De fracción molar de B Hasta Hasta una fracción molar Molar de 0 Al lado izquierdo Recordemos muy bien Que las fracciones molares De dos sustancias Es igual a 1 La elevación ebuloscópica La elevación ebuloscópica Lo vimos hace un instante Corresponde A la elevación En el punto de ebullición De un solvente Que contiene un soluto Nosotros vemos que La presión de vapor Disminuye Con la presencia del soluto Y eso Corre Eso nos lleva A A un aumento En el punto de ebullición Que quiere decir Que si la presión de vapor Del solvente En la solución Es inferior Por Correlación A la presión de vapor Del solvente puro Se va a presentar Un aumento En el punto de ebullición Ese aumento En el punto de ebullición Delta de T Es E B E B Delta de T E B Es igual A una constante Que llamamos nosotros Constante ebuloscópica Multiplicada Por la Por la Molalidad Que vimos En la diapositiva Anterior Recordemos Que molalidad M minúscula Es igual El número De moles Por kilogramos De disolvente O solvente Esa constante Ebuloscópica Es característica De cada solvente Sí Y no depende Del soluto Importante Saber muy bien Esto Que aquí Nos estamos Refiriendo Al solvente En este caso En solución Esa cosa El agua Entonces Encontramos Que la Constante ebuloscópica Que viene Dada en unidades En grados centígrados Por kilogramos Por kilogramos Por mol Para el caso Del agua Vale 0,52 Es una Característica Del agua Esa constante Ebuloscópica El alcohol Por otra parte Tiene una Constante Que vale 1,22 Y el clonoforno Es de 3,63 Por consiguiente Si tenemos Una concentración En una Solución 1 Molal La elevación En el punto De ebullición Del agua Digámoslo A una Presión De una atmósfera Que vale 100 grados Centígrados Sí Es igual A 0,52 Grados Centígrados Que quiere decir Que una Concentración Molal De una Solución Acuosa La cual Este ebulliendo A una Presión De una Atmósfera Tendría Un punto De ebullición Que sería Igual A 100 Coma 52 Grados Centígrados Una elevación De 0,52 Grados Centígrados Para Concentraciones 1 Molal La otra Propiedad Coligativa De las Soluciones Es El descenso Creoscópico El descenso Creoscópico De una Solución Acuosa Por ejemplo En el caso El agua Se define Como El Igual A K Sub C Que es La constante Creoscópica Del disolvente Digamos El agua Que tiene Un valor De 1,86 Si Y Multiplicada Esa constante Creoscópica K Sub C Por M Minúscula Que es La Molalidad De la Solución Entonces El descenso Creoscópico Es igual Al cambio Es igual A la constante Creoscópica Por M O Molalidad Aquí vemos Una gráfica Muy clara Donde Muestra Para el caso Del etanol O alcohol Que el alcohol Etílico Tiene una constante K Sub C Creoscópica De 1,99 Grados Centígrados Por kilogramo Por mol Vemos nosotros Que en el eje X Molalidad A medida que la Molalidad De la solución Aumenta Si Vemos nosotros La gráfica De acuerdo a la ley De Raúl Y de acuerdo a los datos Experimentales Vemos un descenso Creoscópico Obsérvese aquí Que si la Molalidad De la solución Es 2,0 Molal La solución Es 2,0 Molal Si Corresponde A un descenso Muy cercano A los A los A los 5 grados Centígrados Vemos que vale Aproximadamente Muy cercano Muy cercano Vemos el intercepto Muy cercano Al valor De 5 De 5 grados Es Más exactamente Es como alrededor De 4.8 4.9 Aproximadamente Si Encontramos Para Para esa solución Ese valor Ese valor Obsérvese también Aquí Que para la Molalidad Ya de 3 Molal Si El corte Si O la línea En este caso Correspondiente Al eje Y Sería igual El descenso Un poco mayor Un poco mayor De los 5 grados Centígrados Si Un poco mayor De los 5 grados Centígrados Si Posiblemente Llegue a unos 6 grados Centígrados 5,9 5,5 5,9 O 6 grados Centígrados La otra propiedad Coligativa De la solución E Es la presión Osmótica Que está muy relacionada Con los procesos De difusión Nosotros Conocemos O sabemos Que las membranas Biológicas O sintéticas Son de 3 clases Hay unas membranas Que son Semipermeables Esas membranas Semipermeables No permite El paso De solutos Solamente El paso Del agua A través De la membrana Una membrana Que separe Dos soluciones Y Las membranas Dialíticas Son Membranas Que son Permeables Al agua Y los solutos Pero no permite El paso De coloides O sea De macromoléculas O biomoléculas De alto peso Molecular Y las membranas Permeables Son aquellas Son aquellas Que permiten El paso Del disolvente O solvente En el caso Por ejemplo De una solución Acuosa Sería el agua Permite el paso Del agua Si Los coloides Y los solutos Verdaderos Entonces tenemos Tres tipos De membranas Semipermeables Dialíticas Y permeables La presión Osmótica La podemos Describir En este gráfico Que es muy Claro En esta figura Nosotros Encontramos Al lado Izquierdo Una membrana Semipermeable Que separa Dos soluciones Una solución Diluida De una solución Concentrada Después de un tiempo Por un proceso De osmosis Natural El agua Que está En la solución Diluida Que está en mayor Proporción Que en la solución Concentrada El agua Se mueve Desde el sitio Donde hay Mayor concentración De agua Donde existe Menor concentración De agua Es un proceso Totalmente Espontáneo Y nosotros Vemos ya En el lado Derecho Como Disminuye El volumen De la solución Diluida Si Si Y el agua Pasa A través De la membrana Porque la membrana Es semipermeable Permite el paso Del agua Hasta llegar al compartimento De la solución Concentrada Que está En azul Al lado Al lado Derecho Si Vemos nosotros Que allí se presenta El fenómeno Que nosotros llamamos De presión Osmótica Presión Osmótica De Debido A la diferencia De las dos Concentraciones Los procesos Espontáneos En este proceso De difusión Es que El agua Pasa En soluciones Acuosas Desde las soluciones Más diluidas A las soluciones Más concentradas Nosotros ahora Encontramos La ley La ley De Jacobus Van Gogh Para La propiedad Coligativa Que acabamos de escribir De la presión Osmótica Esa presión Osmótica Está expresada Por esta ecuación Es pi Es igual M Que es la concentración Molal Por R Que es la constante De los gases Y T La temperatura En grados Kelvin Esta ecuación Fue establecida Por el señor Van Gogh Para relacionar La presión Osmótica En los procesos Biológicos O industriales Donde utilicemos Membranas Membranas De tipo De tipo Por ejemplo Semipermeables Entonces Nosotros Tenemos Que esa presión Osmótica Sigue La ley O sigue O es muy igual A la ley De los gases Ideales Vemos Pi Igual A M Concentración Molal R Constante De los gases Y T La temperatura En grados Kelvin Recordemos Muy bien Que aquí Se presentan Tres tipos De soluciones Entonces Cuando nosotros Tenemos Soluciones Isotónicas Son cuando Tenemos Los dos Compartimentos Que están Separados Por la Membrana En este Caso La presión Osmótica Es igual Es decir En este Caso No hay Ningún Tipo De Movimiento De Desolvente De un Compartimento A otro Existen Las Llamadas Soluciones Hipotónicas Estas Normalmente Tienen Una Presión Osmótica Menor Si Con Relación A una Solución De Referencia Y Soluciones Hipertónicas Son aquellas Que tienen Una Presión Muy Alta Con Relación A una Solución De Referencia Entonces Isotónica Es cuando La Presión Osmótica Pi Es igual A la Presión Osmótica De una Solución De Referencia Hipotónica Cuando Es menor Hipertónica Cuando Son muy Grandes Esta Es Una Parte Muy Importante Que se Sigue Justamente En los Procesos De Diálisis El Proceso De Diálisis Justamente Se utiliza Muy Bien La Ley De Van Hoek Si Y Se Aplica Muy Bien El Concepto De Presión Osmótica Y El Uso De Diferentes Tipos De Membranas Que Acabamos De Ver Hace Un Instante Si Las Membranas Que Ya vimos Nosotros Las Volvemos A Repetir Membranas Semipermeables O Sea No Permiten El Y Algunos Solutos No Coloides Si Las Membranas Permeables Que Permiten El Paso Del Isolvente Coloides Y Solutos Verdaderos Recordando Ese Tres Tipos De Membranas Que Estamos Estudiando En Este Caso Dentro Del Capítulo De Propiedades Colligativas De Las Soluciones Acuosas Si Y Con ello Entonces Damos Por Concluido El Tema De Las Propiedades Colligativas De Las Soluciones Espero Que Haya Sido De Buen Recibimiento Estos Concertos Que Han Sido Emitidos En Esta Dissertación O Presentación De Las Diapositivas Para Su Estudio Y Beneficio Muchas Gracias